un sembrador salió a sembrar una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron otra parte cayó en las piedras y cuando esta semilla brotó se secó por la falta de humedad otra parte cayó entre espinos y al nacer junto con los espinos la ahogaron pero otra parte cayó en buena tierra creció y dio un excelente fruto 100 granos por semilla maestro porque hablas en parábolas cuando te escucha la gente a ustedes dios les dio a conocer los secretos de su reino pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y por más que oigan no entiendan esto es lo que quiere decir la parábola la semilla es el mensaje de dios la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven la que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto pero no tienen raíz creen por algún tiempo pero a la hora de la prueba ellos fallan la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan pero las preocupaciones las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan de modo que no dan fruto la semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje y permaneciendo firmes dan fruto nadie enciende una luz para cubrirla o ponerla debajo de la cama sino que la pone en alto para que alumbre a los que entran no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro así pues oigan bien al que tiene se le dará más pero al que no tiene inclusive hasta lo que cree tener se le quitará maestro tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de dios y la obedecen de la semana y de los que lleguen la palabra de dios y la obedecen